¡Aquí y ahora! Viento Sur Comunicaciones presenta el trabajo periodístico más completo de Última Esperanza. Viento Sur Noticias Central. Todo, todo lo sabrás ahora y en voz de los protagonistas. Viento Sur Noticias Central. Con la conducción del comunicador Luis España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de Noticias de Viento Sur Comunicaciones. Edición para este día martes 28 de abril de 2020. Revisamos de inmediato los titulares. 22 nuevos casos de coronavirus en Magallanes, todos de la ciudad de Punta Arenas. Además, se extiende una semana más la cuarentena para la capital regional. Servicio de Salud y Municipalidad de Puerto Natales realizaron denuncia a Fiscalía por filtración de información sobre pacientes de COVID-19. Centro de Salud Familiar realiza exámenes PCR y controla pacientes en Villa Dorotea, un compromiso con el sector rural aledaños a la provincia de Última Esperanza. Comenzamos el desarrollo de las noticias. Con relación al reporte desde la Intendencia Regional para este 28 de abril, se notificaron 22 nuevos casos de coronavirus en Magallanes. Todos de la ciudad de Punta Arenas corresponden a 12 hombres y 10 mujeres. Con relación al reporte de hoy martes 28 de abril, podemos señalar que se notificaron 22 nuevos casos de coronavirus en Magallanes. Todos de la ciudad de Punta Arenas corresponden a 12 hombres y 10 mujeres. Magallanes a la fecha registra 693 casos en total de coronavirus. 657 de Punta Arenas, 19 de Puerto Williams, 8 de Porvenir, 8 de Puerto Natales y 1 de Primavera. Se reportaron 22 personas que arrojaban en la enfermedad del COVID-19. Esto quiere decir que eran 12 hombres y 10 mujeres. Por otro lado, referente a los permisos que se están solicitando y salvoconductos para poder circular en los horarios tanto de toque de queda como de cuarentena, que son medidas restrictivas que se han impuesto a la ciudadanía para cuidar y proteger la salud, podemos informarle que en el día de ayer se solicitaron a través de la Comisaría Rectual un total de 15.204 permisos. En materia de análisis a la fecha, a nivel regional, se han realizado 3.502 PSR, de los cuales 693 casos son positivos. La tasa de positividad es de 19.7%. Durante esta mañana se nos ha informado que hay 36 pacientes internados en el Hospital Clínico de Magallanes, todos relacionados con COVID-19. 17 pacientes se encuentran en aislamiento y 19 en la unidad de paciente crítico, de los cuales 17 están con soporte respiratorio. En cuanto a la fiscalización de cumplimiento de cuarentenas en domicilio, de casos positivos de COVID-19 y de contactos estrechos, en Magallanes se han efectuado un total regional a la fecha de 2.511 inspecciones, iniciando 27 sumarios en total. En materia de análisis, a la fecha, a nivel regional, se han realizado 3.502 PSR. La tasa de positividad en este minuto es de 19.7% por cada similaritante. Durante esta mañana se nos ha informado que hay 36 pacientes internados en el Hospital Clínico de Magallanes, todos, por supuesto, como lo decimos todos los días, relacionados con COVID. 17 pacientes se encuentran en aislamiento y 19 en la unidad de paciente crítico. 17 de ellos conectados a ventilación mecánica. La lista filtrada contenía los nombres de los ciudadanos sospechosos de contagio y de las personas que estuvieron en contacto con individuos infectados. Una grave situación que fue denunciada por los entes gubernamentales y autoridades de la región. Más detalles en nuestra siguiente nota. Tras la publicación y difusión en redes sociales de un listado con nombres, dirección, teléfono, calidad de contagiados y diversos datos personales, el municipio de Natales presentó una denuncia ante la Fiscalía para iniciar una investigación criminal y determinar la responsabilidad penal de los implicados. Además, la lista filtrada contenía los nombres de los ciudadanos sospechosos de contagio y de las personas que estuvieron en contacto con individuos infectados. El alcalde de Natales calificó este hecho como lamentable y apoyó a las instituciones gubernamentales que denunciaron esta situación. Quiero manifestar que lo hecho por la Gobernación Provincial de Última Esperanza y por la Ceremi de Salud denunciando este tipo de hechos, lo compartimos plenamente. Sostuvo Fernando Paredes. Grave situación que conmovió a la población natalina y que ha afectado directamente a cada una de las familias que aparece en el documento. Un acto de inconsciencia que ha perjudicado a estas personas. Quizás nosotros como municipalidad también hemos hecho una denuncia a la Fiscalía principalmente por cuatro hechos fundamentales. Primero, por la violación del secreto y los delitos informáticos. Lo segundo, un delito contra el respeto y la protección de la vida privada y también de la familia. Lo tercero, quizás es un delito por la revelación de secretos públicos. Y lo cuarto, tiene relación con la violación al secreto profesional. Son cuatro hechos que a nuestro juicio configuran, digamos, que finalmente esto sea algo ejemplificador. El Edil realizó un llamado a la Fiscalía para que esta situación tenga una sanción ejemplificadora. Asimismo, agregó que Me gustaría hacer un llamado a toda la comunidad natalina a que extrememos los esfuerzos. Esta pandemia y esta emergencia sanitaria la vamos a tener por varias semanas más. Y lo que no puede pasar es que tan livianamente estos datos salgan a la luz pública. Por su parte, el Intendente José Fernández comentó al respecto que Estuve conversando con el director del Servicio de Salud y la Seremia de Salud y se van a instruir los sumarios que sean correspondientes. Y una vez que se tengan estos, vamos a ver qué otros tipos de acciones vamos a ejercer porque esto constituye un delito. El director del hospital, Augusto Esman Burgos, Dr. Darwin Letelier, señaló que fue durante el fin de semana que supieron del documento. Tiene información de pacientes que es personal y privada. Esta es una situación muy grave y que nos tiene muy preocupados como establecimiento de salud porque se divulgó información personal y sensible de personas enfermas de COVID-19 y también de personas con sospecha. La Autoridad de Salud de Última Esperanza, en la cual, entre otros, se habían dado a conocer o se habrían filtrado, antecedentes respecto a los cuales pudo tener alguna reserva establecida en la ley. Eso es lo que se está indagando, todo es que, si fuera de esa forma, eso puede constituir algunos ilícitos, sin perjuicio de aquellas normas también que amparan algunos derechos, precisamente, de las personas que fueron atendidos o atendedores del servicio de salud. Es ahí que se encuentran amparadas no tan solo la ley 20.584 que establece, precisamente, entre otros, los derechos de los pacientes. Esta mañana, funcionarios del Centro de Salud Familiar se dirigieron hasta Villa Dorotea, donde se realizaron tomas RT, examen PCR de coronavirus, que luego de la nueva normalidad va aumentando la pesquisa. Controles de morbilidad médica para la población, con un total de 53 familias atendidas. Esta mañana, personal médico del Centro de Salud Familiar se dirigió a Villa Dorotea, lugar ubicado a unos 20 kilómetros de Puerto Natales, en donde el doctor Ángelo González y la enfermera Javier Aguilera realizaron trabajo en terreno en la postal Dorotea y sus alrededores, con la final de dar cobertura a la población de Última Esperanza. Se realizaron tomas de exámenes PCR de coronavirus, que luego de la nueva normalidad va aumentando la pesquisa. Controles de morbilidad médica para la población, con un total de 53 familias atendidas. Es un apoyo, obviamente, para la familia y la cercanía que puede tener el médico y todo el equipo de salud del Centro de Salud Familiar por el modelo integral de salud familiar. Pero para nosotros también es importante llegar más al paciente, que ellos acudan directamente al Centro de Salud Familiar, por un tema de distanciamiento y evitar el contagio. Generalmente la población que van a hacer casos sospechosos son pacientes, o adultos mayores, o pacientes con casos como con patologías crónicas, que son pacientes que se nos pueden descompensar. Entonces para nosotros acudir directamente al lugar del paciente, tomarles las muestras, ir a procesarlas al laboratorio y después entregar los resultados, versus exponerlo a toda la carga viral que es inevitable que pueda estar circulando en cualquier otra área de dependencia de los servicios de salud o del consultorio o de las postas. ¿Cuál es la labor que vamos a realizar hoy día? El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Dorotea porque vinimos a tomar unas muestras en pacientes sospechosos de COVID. ¿Y esas muestras que realizaremos después se envían a dónde? Al hospital de Puerto Natal y ellos la transmitan con el ISPO. Perfecto. ¿Los pacientes sospechosos dieron alerta a través de qué medio? A través de Victoria, funcionaria de la posta de acá de Dorotea. Dentro de la comunidad, 23 pacientes pertenecen al programa cardiovascular, quienes son personas de riesgo y por lo tanto hay que tener un mayor cuidado y evitar el contagio. Recordar que existe una población de riesgo en ellos. Recordar que existe una población de riesgo en ellos. Están los adultos mayores, pacientes crónicos y embarazadas. Para los pacientes también es más cómodo que sean atendidos en sus domicilios. Así evitar la aglomeración de personas en los centros médicos de la comuna, ya sea CESFAM u hospital. Ha tenido todo lo que más se les pide es que se mantengan en sus hogares, respetando lo que es un tema de cuarentena para prevenir cualquier tipo de contagio. Y como les digo, solamente nos mantenemos en contacto a la vía telefónica y si yo creo que es necesario, se les voy a controlar sus signos vitales y hago el posterior llamado al CESFAM, que me comunico con médicos, y ya vemos las medidas a tomar. ¿Viene por el plan de morbilia? Todo el tiempo venimos a la posta. ¿Cómo es la atención acá de la señorita? Buena. Muy buena. Sí, buena atención. La prevención que ha tenido en torno a su familia por el COVID-19, aparte, mascarilla, el lado de mano. Sí, tenemos todas las mascarillas. ¿Lo llevan a cabo? Sí. Nosotros vivimos dos, ¿no? Con un señor en el huerto. ¿Y todo ya está al menos? Todo bien. Todo tranquilo. Importante labor que desarrolla el CESFAM, quienes despliegan su personal médico a las zonas rurales y acompañados en el proceso frente a esta contingencia, que afecta aún a quienes están más lejos de natales, pero que son parte de la provincia de Última Esperanza, y el compromiso de la salud primaria es cuidar de ellos. Continúa el llamado a la comunidad a respetar y cuidar de su salud con el distanciamiento físico, el lavado de manos constante, el uso de mascarilla, el cual es obligatorio en lugares públicos cerrados, y de guantes en lo posible, y tratar de evitar estar con mucha gente. Hacemos una breve pausa y estamos de regreso con más noticias. A la familia de nuestra querida comunidad LBO, a nuestros alumnos, a nuestros apoderados y funcionarios, porque estamos preocupados. Les pedimos que seas muy responsable, porque son muy importantes y los queremos. Los queremos. Los queremos. Los queremos. Los queremos. Los queremos. Y por eso les pedimos que se queden en casa. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que nos cedieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa y te sigo tomarte un respiro. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y conmigo será algo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Limpémonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y te sigo tomarte un respiro. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa conmigo será algo más sencillo. De las cosas malas, algo bueno hay que sacar. Sácate partido y sácate luego bailar. Vive por las ramas, pon de música por verar. Es cosa de unos días que volvamos a encontrarlo. Con la voluntad de abrazarnos un buen rato. Este suma y sigue va a recuperarnos. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y te sigo tomarte un respiro. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa conmigo será algo más sencillo. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa conmigo será algo más sencillo. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa conmigo será algo más sencillo. Oh, 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 oh. Y cuando trataron de callarnos, cantamos más fuerte que nunca. Los chilenos nunca nos rendimos. ¿Y sabes por qué? Porque siempre estamos juntos. Y ahora tenemos que estar más juntos que nunca. ¿Cómo? Separándonos. Ya volveremos a abrazarnos, a darnos besos. Que no lo hagamos ahora no significa que no nos queramos. Tenemos que seguir unidos, pero tomando distancia, un metro o incluso a veces más. Si hay un pueblo que sabe pararse y seguir caminando, somos nosotros. Y a este virus le vamos a ganar entre todos. Porque si hay un país que sabe ganarle las catástrofes. Ese es Chile. Porque llevamos la sangre de Arturo, de Lautaro, de Violeta, de Manuel, de Anita, de Gabriela, de Mario, de Alexis, de Gary, de Marta, de Jaime, de Jimena, de Julia, de Héctor. Y de 18 millones de valientes. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! En la siguiente información el secretario de Estado dio cuenta a la Comisión de Agricultura del Senado de las principales medidas adoptadas por el gobierno para superar la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 y proteger la salud de los trabajadores también del agro El resguardo de la salud de los trabajadores El monitoreo de la cadena de abastecimiento y apoyo financiero fueron los principales ejes de las medidas de las que dio a conocer en la cuenta el ministro de Agricultura Antonio Walker a la Comisión de Agricultura del Senado para dar a conocer el trabajo realizado por el gobierno durante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 El secretario de Estado quien además participó de la sesión junto al director nacional de INDAP Carlos Recondo El director nacional del SAC Horacio Borques y la directora nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias o DEPA María Emilia Undurraga destacó que dentro de las medidas que se han tomado para resguardar la salud de los trabajadores del sector está en el cierre de las 105 áreas protegidas que administra CONAF el manual de buenas prácticas de ferias libres y los protocolos de cosecha, packing y plantas faenadoras Estamos viendo cómo enfrentamos el COVID-19 en la agricultura chilena y para eso vimos que el primer punto era todos los protocolos instructivos que hemos desarrollado para proteger el primer eslabón de esta cadena alimentaria que son la producción y ahí tenemos más de un millón de trabajadores que no han dejado de trabajar han seguido cosechando, son verdaderos héroes anónimos y a ellos tenemos que cuidarlos, protegerlos especialmente a los adultos mayores, a las mujeres y tratamos ese tema también hablamos de que Chile está bien abastecido de alimentos no hay ninguna razón para especular con los precios no hay ninguna razón para acaparar alimentos porque Chile tiene alimentos para enfrentar el COVID-19 En ese sentido, el ministro Antonio Walker destacó que cerca del 80% de los trabajadores ligados a la agricultura continúan con sus labores habituales y que hasta el pasado 23 de abril solo el 13% de los contagios por COVID-19 pertenecerán al mundo rural lo que habla bien de las medidas implementadas en las últimas semanas tenemos más de un millón de trabajadores que no han dejado de trabajar que han seguido cosechando son verdaderos héroes anónimos y a ellos tenemos que cuidarlos especialmente a los adultos mayores añadió el titular de la cartera de agricultura finalmente el ministro Antonio Walker abordó las medidas de apoyo financiero conversadas con la banca para que los pequeños y medianos agricultores puedan agilizar los trámites y continuar con sus funciones como la prórroga de crédito INDAP la prolongación de los recursos CNR y la renovación automática de algunos trámites del SAC este jueves Punta Arenas cumplirá cuatro semanas con cuarentena ahora esta se extenderá por siete días más había sectores que estaban solicitando que se levantara esta restricción a fin de poder reactivar entre otros la actividad productiva y de servicios más detalles en nuestra nota el presidente Piñera resolvió mantener la cuarentena total que rige para Punta Arenas como una que cumplirá a partir de este jueves en la noche su quinta semana bajo esta medida que busca limitar la posibilidad de contagio del coronavirus sabemos que es una medida difícil dijo la subsecretaria de salud Paula Daza quien señaló que la gente debe entender que es la única medida para evitar el contagio por eso llamó a las personas a respetar la cuarentena este jueves Punta Arenas cumplirá cuatro semanas con cuarentena ahora esta se extenderá por siete días más había sectores que estaban solicitando que se levantara esta restricción a fin de poder reactivar entre otros la actividad productiva y de servicios sin embargo entidades como el colegio médico eran contrarios previniendo que en el hospital clínico se está trabajando con una unidad de paciente crítico al límite a continuación pasamos a conocer el estado del tiempo para Puerto Natales Puerto Natales para este día miércoles 29 de abril presentará una mínima probable de 2 grados bajo cero máxima 7 grados nublados con chubascos débiles por la tarde y noche se esperan para este día miércoles y así ponemos punto final a nuestra edición de noticias para este día no se olvide que mañana a las 8.30 de la mañana estamos con nuestra edición AM de noticias en Viento Sur Comunicaciones muchísimas gracias por su sintonía descansen buenas noches en cuanto a informaciones ha quedado al día con todo el acontecer provincial y en la voz de sus protagonistas esto ha sido Viento Sur Noticias fue una producción del departamento de prensa de Viento Sur Comunicaciones lo ves lo ves lo escuchas lo vives lo vives buenas noches Viento Sur Noticias Viento Sur Noticias Viento Sur Noticias Viento Sur Noticias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!